Un embarazo planificado es siempre una bendición invaluable para una joven pareja enamorada. El nacimiento de un hijo puede acercar a una pareja más que cualquier otra cosa, y siempre es reconfortante ver a una pareja formar una pequeña familia propia. Para muchas personas, tener un hijo pequeño puede ser un sueño hecho realidad. Es algo con lo que mucha gente fantasea desde muy joven. Traer un nuevo bebé al mundo y criarlo de la mejor manera puede traer gran alegría a un padre o una madre, pero siempre existe la preocupación de que el embarazo no salga según lo planeado, lo que genera ansiedad y preocupaciones graves durante todo el periodo de nueve meses. Sin embargo, los siete embarazos inusuales que les presentaremos hoy son muy diferentes a la mayoría de los embarazos normales. Algunos embarazos no salen según lo planeado, pero algunos embarazos nunca se planearon del todo. Antes de comenzar, cuéntanos sobre el embarazo más extraño del que hayas oído en los comentarios. Mujer rusa embarazada a los 14 años Cualquiera que decida tener un hijo siempre debe considerar si su vida personal ayudará a garantizar que el bebé esté feliz y saludable cuando llegue al mundo. Además, es importante comprender si su situación financiera es lo suficientemente estable para mantener una familia recién fundada sin tener que luchar para llegar a fin de mes. Sin embargo, administrar adecuadamente tu tiempo también juega un papel que no debe subestimarse. Es importante tener suficiente tiempo para dedicarlo a su cónyuge y a su nuevo hijo para asegurarse de que ambos estén bien cuidados. A pesar de esto, hoy en día es muy común ver a jóvenes adolescentes quedar embarazadas involuntariamente, a pesar de que ellas pueden aún ser niñas que apenas se convierten en jóvenes adultas. El hecho de que la rusa Daria Sudyshnikova, de 14 años, esté esperando un hijo de manera tan inesperada, no es una noticia digna de un titular por sí misma. Más bien, son las circunstancias igualmente crueles y conmovedoras las que hacen que este embarazo sea tan único para esta joven. El embarazo de la joven no proviene de ser una adolescente descuidada, más bien proviene de un ataque brutal después de que la mujer fuera víctima de un criminal salvaje. La traumática experiencia dejó profundas heridas en el corazón y mente de la niña, por lo que no tuvo el corazón para contarles a sus padres la verdadera historia de cómo quedó embarazada. En cambio, dijo que su novio, Iván, que solo tenía 11 años, era el padre biológico del niño. Antes de que Daria se decidiera a explicar las crueles circunstancias que llevaron a su embarazo, las familias de la joven futura madre y el supuesto padre se enfrentaron a un dilema emocional. Cuando las dos familias finalmente se enteraron cómo había quedado embarazada Daria, quedaron aún más desconcertados por el deseo de Iván. Él insistió en ser fiel a su novia en su nueva vida, aunque no era el padre del bebé, y ambos eran increíblemente jóvenes. Por eso, sus padres incluso le permitieron mudarse a la casa familiar de Daria. Hoy en día no es raro que un padre o una madre se aterrorice de tener que criar a un hijo, y a veces esto lleva a que uno de los padres abandone al otro y se escape. Sin embargo, en el caso de Iván, él hizo lo correcto y decidió quedarse con su novia cuando más lo necesitaba. Este niño de 11 años tiene una sabiduría que va más allá de su edad, y todos podríamos aprender un par de cosas de su naturaleza valiente. Papá va a tener un bebé. El hecho de que solo las mujeres puedan quedar embarazadas es una de las ideas más básicas que aprendemos desde una edad temprana. Sin embargo, una mirada a Scott Moore de California cuestiona esta idea y puede hacer que te preguntes cuánto sabes realmente sobre el mundo que te rodea. El estadounidense es solo el segundo hombre en la historia que da luz a un bebé. A este punto, es posible que te preguntes cómo es que esta historia es siquiera posible. La razón por la que Scott pudo tener un hijo es que el californiano nació como una niña biológica. Dado que la cirugía de reasignación de sexo del hombre aún no se había realizado en el momento del embarazo, todavía tenía el cuerpo de una mujer desde el punto de vista biológico. El compañero de vida de Scott, Tom, también nació en un cuerpo femenino, pero ya se le realizó una cirugía de reasignación de sexo completa. Antes de que Tom decidiera dar este paso, ya había dado luz a dos hijos, lo que significa que la pareja ahora puede esperar un total de tres niños pequeños corriendo por su casa. María del Carmen Busada de Lara Estadísticamente hablando, una madre alemana tiene su primer hijo a la edad de 29.7 años. Cuanto mayor es la mujer, mayor es el riesgo de que un embarazo se enfrente a complicaciones difíciles que pueden terminar siendo un peligro real para la salud de la madre y del bebé. Los defectos de nacimiento no son broma, y siempre deben tomarse en cuenta si una pareja mayor está considerando tener otro bebé. A pesar de su avanzada edad de 66 años, María del Carmen Busada de Lara decidió utilizar un procedimiento de fecundación in vitro para tener un hijo. Si no estás familiarizado, este es un procedimiento al que se somete una mujer cuando no puede tener un hijo de forma natural por una razón u otra. En esencia, un médico la impregnará quirúrgicamente, a menudo inyectando directamente esperma en un óvulo. El procedimiento no solo permitió a María convertirse en la madre más vieja del planeta, sino también el centro de una feroz batalla ética en los meses y años que siguieron. Como resultado de unas complicaciones, sus dos gemelos pequeños debían ser traídos al mundo mediante cesárea quirúrgica. Y mucho antes de la fecha prevista para el parto. Cuando nacieron, los bebés pesaban solo 1,600 gramos. La mujer confesó más tarde que había engañado a los médicos tratantes sobre su edad. Al final se reveló que les dijo a los médicos que solo tenía 55 años, lo que significaba que apenas estaba dentro de los límites de edad establecidos por la clínica para realizar inseminaciones artificiales. Lamentablemente, en 2009 María falleció a consecuencia de un cáncer grave que se había extendido por todo su cuerpo. Algunos expertos sugieren que la enfermedad fue causada por el tratamiento hormonal que se administró como parte del procedimiento de fertilización in vitro. Cuando María falleció a causa de su enfermedad, sus dos hijos pequeños tenían solo dos años. Ahora se verán obligados a vivir toda su vida sin conocer a su madre. Octuples. Como dice el refrán, a veces es mejor esperar lo inesperado. Nadia Suleiman también se sometió al proceso de fermentación in vitro mencionado hace un momento. Al final del procedimiento quirúrgico, Nadia no solo pudo llevar su embarazo a término, sino que dio a luz a ocho maravillosos bebés. Sí, lo escuchaste bien. Dio luz a ocho hijos, todos el mismo día. Sin embargo, el embarazo de Nadia no se produjo sin muchas burlas. Aunque estaba increíblemente feliz de haber formado una familia propia, se enfrentó a muchas reacciones violentas de quienes se enteraron de su caso. Resultó que Nadia era una actriz de contenido adulto en la industria del entretenimiento de dormitorio. Como puedes imaginar, los chistes hirientes sobre su embarazo fueron abundantes. Si bien tuvo muchas oportunidades de haber tenido un hijo de manera natural, optó por fertilización in vitro. Pero esta no era la primera vez que lo hacía. No, Nadia ya tenía seis hijos, todos nacidos de fertilización in vitro. Su carrera cinematográfica dejó muchas cicatrices en su corazón. Hoy en día, Nadia dice que se arrepiente de haber hecho las películas terribles en las que estuvo involucrada. Dice que solo ingresó a la industria porque no tenía otra forma de ganar dinero. Se había enfrentado a una serie de problemas de salud mental y, como resultado, había desarrollado un problema de drogas. Al final, Nadia finalmente logró encaminar su vida. Y ahora se gana la vida en un centro de asesoramiento donde apoya a otros adictos con ayuda y consejos. Diferentes colores de piel Una mirada a las estadísticas muestra que solo uno de cada 80 embarazos naturales producirá gemelos. Ya el nacimiento de un gemelo convencional es motivo de alegría para una pareja joven. La historia de los hermanos Leo y Ryan lleva las cosas a un nivel completamente nuevo que nadie podía haber esperado. Se debe a que estos dos gemelos, nacidos del mismo útero, tienen colores de piel diferentes. La probabilidad de que un gemelo sea de piel oscura mientras que el otro sea de piel clara es tan rara que, según los profesionales médicos, esto ocurre en solo uno de cada millón de nacimientos de gemelos. Florence, la mamá de los niños, que ahora están en plena pubertad, es de gana, mientras que su padre Stefan tiene raíces alemanas. El médico tratante dijo que nunca se había encontrado un caso como este en más de 20 años de experiencia profesional. Los niños nacidos en Alemania ahora están viviendo una vida lo más feliz y sus padres los aman profundamente a ambos, aunque sean diferentes a la mayoría de gemelos. Dio luz a 69 hijos. Cuando le preguntamos a un joven cuántos hijos le gustaría tener, la respuesta suele ser dos o tres. Sin embargo, Valentina Vasiljeva tenía planes muy diferentes en mente. Según algunos informes históricos, se dice que la mujer que vivió en el siglo XVIII dio a luz a la asombrosa cantidad de 69 hijos. Es más que cuestionable si algún día se romperá el récord de Valentina, que por cierto, también fue inmortalizado en el libro Guinness de los World Records. Según la tradición, se dice que 67 de los 69 niños sobrevivieron a la infancia. Teniendo en cuenta lo popular que era para los humanos morir jóvenes en ese momento, esta es una hazaña notable. Para entender cómo fue posible que una mujer que tenía 76 años tuviera tantos hijos, tenemos que observar más de cerca cada uno de sus embarazos. Como probablemente sospechaste, la mujer no pasó por 69 embarazos en total. Más bien pasó por 27. dio luz a 16 pares de gemelos, 7 trillizos y 4 cuatrillizos. Con el conocimiento previo de que un solo embarazo dura unos 9 meses, Valentina habría pasado un total de 243 meses de su vida embarazada. Eso es un total de unos 20 años. Es comprensible que muchas mujeres sientan que es posible que no pasen los primeros 9 meses. 87 días de nacimiento. La cantidad de tiempo que una madre pasa en la sala de partos mientras intenta traer a su nuevo bebé al mundo puede ser uno de los momentos más difíciles de su vida. Estas horas están llenas de dolor extremo e incluso pueden causar trauma emocional serio para algunas mujeres que pueden cuestionar si el dolor se detendrá alguna vez. Si bien la mayoría de las mujeres se preguntan si podrán superar el proceso de parto, una mujer se vio obligada a permanecer en labor de parto por más tiempo que cualquier otra mujer en la historia. La historia de María Joan Selyott va más allá de lo que cualquier mujer podría imaginar. De hecho, el nacimiento de sus dos gemelas, Amy y Katie, tomó 87 días increíbles. ¿Pero cómo ocurrió eso? 4 meses antes de la fecha prevista, la mujer irlandesa se puso en labor de parto. La mujer sabía que se trataba de una emergencia médica, que en el peor de los casos podía acabar con la vida de sus bebés. Los siguientes dos días fueron increíblemente difíciles para María. La joven no solo luchó con el fuerte dolor de parto, sino que también se preocupó por el destino incierto de sus hijos. Amy finalmente nació el 1 de junio de 2012. Dado que el bebé prematuro pesaba solo 535, 48 gramos, fue llevado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, increíblemente, la labor de parto se detuvo después del nacimiento de la bebé Amy. Los médicos también se sorprendieron por completo con este evento, porque después de todo, todavía había otra niña en el útero. De hecho, pasarían 87 días completos antes de que la labor de parto comenzara de nuevo y la familia Joan Selyott pudiera dar la bienvenida a su próximo miembro de la familia. Como resultado, María pasó los 87 días completos en el hospital y visitaba a la joven Amy siempre que podía. Hoy las dos hermanas gozan de excelente salud y la familia se encuentra bastante bien. Gracias por vernos. Cuéntanos sobre el embarazo más extraño del que hayas oído hablar en los comentarios abajo. Puede que tu historia de partos sea la mejor. Presiona el botón de me gusta y haz sonar la campana de notificación para más videos.